Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video exploraremos como puedes poner solo un nombre en tu perfil de Facebook sin incluir los apellidos te voy a mostrar los pasos que debes seguir para hacer este cambio y expresar tu identidad de la manera que desees en la plataforma por eso si estas listo, comencemos bienvenidos a comohacer.com en Facebook la mayoría de las personas optan por mostrar su nombre completo en sus perfiles pero es posible que desees utilizar solo tu primer nombre o un apodo sin incluir tus apellidos afortunadamente, gracias a la ayuda de un VPN en Facebook puedes personalizar como se muestra tu nombre en tu perfil presta mucha atención que te voy a mostrar como realizarlo de forma fácil, efectiva pero sobre todo de forma segura muy bien lo que haremos precisamente es ingresar a nuestra aplicación de Facebook y una vez que estemos allí vamos a por ejemplo a tocar en las tres rayitas que se encuentran arriba y tocamos en la opción de configuración y así en el engranaje donde dice configuración y privacidad y luego en configuración muy bien vamos a tocar allí ahora ahí le damos en el centro de cuentas de meta le damos en aceptar nos vamos a la sección de general y nos vamos a la sección de nombre en este caso vamos a eliminar o a quitar el apellido como tal lo dejamos así y ahora nos vamos a ir a la play store y vamos a descargar este VPN que es VPN indonesia indonesian ip muy bien vamos a esperar a que instale una vez que lo instalamos lo descargamos le damos en todo esto allí lo conectamos a esta opción que se nos muestra allí muy bien dice que ya está conectando y una vez que conecte nos vamos nuevamente al Facebook le eliminamos el apellido le damos allí donde dice revisar cambio colocamos la contraseña para poder ver que somos nosotros y listo ya se ha cambiado como pueden observar nuestro nombre y solamente ha dejado el nombre y no el apellido en resumen personalizar como se muestra tu nombre en tu perfil de Facebook te permite expresar tu identidad de la manera que desees en la plataforma ya sea que prefieras utilizar solo tu primer nombre un apodo o cualquier otro nombre que te represente con la ayuda del VPN puedes hacer esto directamente desde la aplicación de Facebook sigue los pasos simples que te mostré anteriormente para poner solo un nombre en tu perfil de Facebook sin incluir los apellidos y muestra tu identidad de la forma en que elijas en la red social no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video adiós